Y el próximo viernes estamos cerrando, estamos cerrando el periodo lectivo, formalmente el próximo viernes 5, y este viernes se concluyen los exámenes extraordinarios, entonces el periodo lectivo ya se cerró, ¿verdad? Realmente, pero ahorita ya son las partes de los extraordinarios, exámenes opción, pues. Ok, ¿recursos para el próximo año? ¿Qué viene? Para Ciencias Políticas en especial, ya nos adelantaron la Navidad, acabamos de recibir una buena noticia la semana pasada, y justamente el viernes hicimos una noticia de un apoyo extraordinario que le llegó a la universidad y que fue directamente asignado a Ciencias Políticas, un fondo de 2.300.000 pesos para equipamiento de cuatro aulas que ya se licitaron, y de instalación de equipos también para talleres. Y estamos ya a un paso del arranque del gimnasio, famoso gimnasio que tenemos nosotros aquí en Ciudad Juárez, y ya también ya nos asignaron ahí un recurso, ya está licitada la obra, ya está asignada. No han iniciado porque no se les bajó el recurso en tiempo y forma, entonces nosotros esperamos que el constructor se anime, ¿verdad?, antes de que se concluya el año a comenzar las cimentaciones. Entonces ya se repuso aquello que se usó en baños y salones allí en Chihuahua. Ya se hizo, ya se hizo el refundeo, pues, la reservación del recurso, entonces ya parece que ahora sí vamos a tener la condición. Lo que pasa es que se presentó la prioridad en Chihuahua por la demanda de carreras que se tuvo por parte de Ciencias Políticas, y bueno, se priorizó allá la evolución de ese año.